En las regiones y es una oportunidad única para convivir sin tanta carrera como lo hacemos en Los Pinos, apenas nos alcanzamos a ver, es inmensa la residencia oficial del pueblo de México, aquel lugar donde todos estábamos prohibidos antes y ahora es su casa, ustedes la viven, ustedes la llenan de dignidad y eso que sucede cada año pues es una fiesta, pero ahora con las capacitaciones se fortalece el movimiento sobre el evento, se fortalece el movimiento porque aquí se comparten saberes extraordinarios, cada vez más las capacitaciones las dan ustedes mismos, Tere Lino va a hablar de cooperativismo y aquí...